¿Qué te preocupa, Francisco? ¿Tú me conoces a mí? ¿Crees que sería capaz de algo así? Jura decir solamente la verdad y comprende que al faltar a la misma será sometido a las penas de perjurio condenadas con privación de libertad. Sí. Lo juro. ¿Alguien te hizo algo malo? Ajá. ¿Qué? Acuérdate lo que nos dice el Señor. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Yo confío en ti. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén.